El martes 26, van a estar los talmólogos ahí en la Casa de la Cultura a partir de las 9 de la mañana. Ya ha sido muy buena la recepción de la gente, vamos quizás de 120 o algo más de 120, porque ha venido gente de la Asociación de San José, nos han llamado, hay 5 o 6 personas que también, si le dábamos la posibilidad para atenderlo, y creo que no va a haber ninguna clase de problema, estamos bien, inclusive se va a atender a todos aquellos que estén en ese momento y que lleguen, tanto de los 120 o 130 personas se van a hablar con ellos para que se atienda a toda la gente, y estamos muy bien, agradecidos sinceramente porque como siempre se está cumpliendo y trayendo cada 5 o 6 meses, y la gente en realidad está necesitada porque la zona como es tan amplia, tanto Quillú como Punta Valdez, como ahora viene gente de San José, como toda la zona, lo estamos favoreciendo a todos y también están ellos dándole el apoyo de venir y poderse atender. Son muchas las operaciones que han surgido de cataratas, desde que vienen los oftalmólogos y de esta zona acá, ¿no? Sí, desde que estamos en el que nosotros tomamos la directiva del 2010 acá y que empezamos a traerlo ya en el 2011, en este momento estamos promediando las 300 operaciones dentro de esta zona, y nosotros nos conformamos un montón, ya que la última vez que vinieron ellos fueron 38, las operaciones últimas hicieron 16 de ACE y 16 del BPS, y dos cirugías que fueron tratadas como existe ahora, la cirugía reflectiva que también se atiende a todo aquel joven que tiene con actividad, porque hay un convenio también con el PIC-CNT, y por lo tanto se le da posibilidad también a aquella persona que tenga respaldo del PIC-CNT y que esté trabajando en una empresa, también puede tener la autorización y se puede hacer las operaciones correspondientes sin ninguna clase de problema. Gracias. 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 Gracias.